¿Qué tal? Saludo especial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, a toda la gente que nos ve en Sudamérica, en Norteamérica, en parte de España y en muchos otros países donde nos ven en estas plataformas. Muchas gracias. Aquí está el contexto de las noticias para hoy en Noticias Internacionales. Estás viendo Noticias de Última Hora. El presidente de la federación declaró que la economía de su nación sigue proactiva y va desarrollándose en el marco de un nuevo modelo de crecimiento. Lo que es un tercer récord de toda su historia y apunta a la tendencia positiva al optimismo de desarrollo de empresas nacionales. En general podemos notar que la economía rusa sigue desarrollándose de forma muy activa en el marco del nuevo modelo de crecimiento. El Departamento de la Defensa del Norte dice que están trabajando duro para esclarecer de dónde salieron filtrados los documentos de alta confidencialidad para los Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos muy en serio y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros destacados aliados y socios y nada nos impedirá mantener a nuestra nación segura. Corea del Sur exige a su par del Norte respuesta ante las informaciones de que estarían siendo espiados por el Pentágono. La verdad es que la principal agencia de Estados Unidos haya estado espiando a los aliados como nuestro país. Cambio de postura. Luego de que Macron insistiera en que se debe de propender por la independencia hacia los Estados Unidos, el presidente del Consejo Europeo ha dicho que Europa no puede seguir ciego y sistemáticamente a Estados Unidos. China planea cerrar el espacio aéreo espacial significa actividades relacionadas con la aviación y el espacio a juzgar por la información pública incluirá misiones relacionadas con la aviación y el espacio, lo que significa que podría estar relacionado con los satélites y las comunicaciones. Y si Jinping pide a su ejército prepararse para un combate real. Autoridades de Donetsk aseguran que las tropas de Ucrania están casi rodeadas sin posibilidades de repeler los avances de los Wagner y el ejército de la federación. Un caza ruso, Su-27 intercepta avión de reconocimiento del Reino Unido en las últimas horas. Revelan identidad de quién fue el responsable de la publicación de los documentos secretos del norte según las autoridades de este país. Diario Alemán dice que la Unión Europea tendrá que devolver todos los activos que se han congelado a Rusia. Joan en las últimas horas vuelve a desplazar a la moneda norteamericana en las bolsas de valores de Moscú. Manpact rusos derriban MiG ucraniano en las últimas horas. Polonia anuncia más ayuda militar para Ucrania y queman tren que se utiliza para transportar equipo militar de Ucrania en la línea de el frente. Rusia aprueba un misil balístico intercontinental para desarrollar nuevos sistemas estratégicos. Suiza se niega a congelar más activos rusos a pesar de las presiones de Estados Unidos. El nuevo regimiento de artillería de la región de Kaliningrado sería la respuesta al Hibars polaco en la frontera. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y aquí está el contexto de las noticias. Estas son las noticias del día último minuto. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en este nuevo día. Me ha conocido en unas declaraciones que ha entregado el presidente Vladimir Putin a su gabinete en una videoconferencia donde tocaron temas económicos. Específicamente se habló del Producto Interno Bruto Nacional de Rusia en donde el presidente Putin dijo que significativamente crecerá en la economía rusa a finales de abril. Y marcar que la actividad económica va a desarrollarse aún más. Esto se indica por el índice importante como el PMI que en marzo alcanzó 56,8 puntos. Ha dicho que la economía rusa continúa desarrollándose proactivamente en el marco de un nuevo modelo de crecimiento señaló el jefe del Estado. Según la información que está entregando el medio informativo SlavoTaz dice que la economía rusa se está desarrollando proactivamente. El PIB nacional dice tendrá un crecimiento significativo en términos reales a partir de este mes dijo el martes el presidente Vladimir Putin y estas fueron parte de sus declaraciones. Lo que es un tercer récord de toda su historia y apunta a la tendencia positiva al optimismo de desarrollo de empresas nacionales. En general podemos notar que la economía rusa sigue desarrollándose de forma muy activa en el marco del nuevo modelo de crecimiento. También dijo Vladimir Putin que la economía rusa continúa desarrollándose proactivamente en el marco del nuevo modelo de crecimiento señalando el jefe del Estado que hubo algunas dificultades con los precios de los suministros. Me gustaría remarcar que los ingresos que no están relacionados con petróleo y gas crecieron en un 14% o 1,4 trillones de rublos. Los ingresos de petróleo y gas se disminuyeron en 1,3 trillones de rublos. Bueno, relativamente hubo una disminución pero que no fue por el tope de precios al petróleo impuesto por la Unión Europea. Escuchen ustedes mismos las declaraciones. Esto está relacionado con la coyuntura y algunas especialidades específicas de coyuntura de precios del año pasado. Se espera que al final del próximo trimestre, en el contexto de crecimiento de precios de petróleo, la situación cambiará. El diario alemán Die Welt ha publicado un reciente artículo que dice que la Unión Europea tendrá que devolver a Rusia sus fondos congelados tras el conflicto con Ucrania. Sin embargo, se dice que el bloque estudia la posibilidad de invertir los activos rusos en bonos europeos para luego usar el rendimiento en ayudas para Kiev. Según esta información, la Unión Europea tendrá que devolver a la Federación las reservas que han sido congeladas cuando acabe el conflicto, según el diario alemán Die Welt, que cita un documento de la Comisión Europea que contiene esta conclusión alesionadora. Sin embargo, el bloque comunitario estudia vías para sacar provecho de estos fondos con la vista puesta en la reconstrucción de Ucrania. Uno de los escenarios incluye la inversión de los activos congelados del Banco Central ruso en bonos estatales europeos con un rendimiento anual del 2,6%. El brazo ejecutivo de Bruselas considera que se trataría de una medida excepcional que ve posible desde un punto de vista jurídico, teniendo en cuenta las hipotéticas graves violaciones del derecho internacional por parte de Moscú. En cuanto a los riesgos de perder el dinero, la Comisión Europea estima que son muy bajos. En este sentido, pronostica que en el peor de todos los escenarios, si fracasa el plan de inversión en bonos, se perderían unos 4.000 millones de euros recoge Die Welt. Recordemos que, bueno, tras el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, estos dineros fueron congelados también en el Reino Unido y en el norte. Se estima que más o menos los fondos que han sido retenidos corresponden a la cifra de 300.000 millones de dólares. En marzo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, reconoció que hay obstáculos que dificultan la posibilidad de confiscar los activos rusos. El hecho es que antes hubo conflictos en todo el mundo y perpetradores, pero nunca se ha registrado la incautación de activos. Tenemos que cerciorarnos de cumplir con las leyes, tanto domésticas como internacionales, dijo el funcionario en una sesión del Parlamento. Mientras tanto, por el lado del norte, tampoco se apresuran a apostar por esta medida, ya que en febrero, tras la visita a Kiev, la secretaria del Tesoro, Janet Heller, señaló que hay desafíos legales para poder confiscar los activos. Se argumenta que el decomiso socavaría la fe en el dólar, que sigue siendo la divisa más usada en el comercio a nivel global. Además, otros países se mostrarían reticientes a la hora de mantener sus activos en los bancos estadounidenses o hacer sus inversiones recogidas en New York Times. Desde Rusia han criticado en reiteradas ocasiones la idea de la confiscación de sus activos por Occidente. Por su parte, el presidente ruso insistió en que Moscú busca aumentar el uso de las monedas nacionales en el intercambio comercial con otros países, al tiempo que apostará por el yuan chino y otras divisas que son más fiables. Según los documentos que fueron expuestos en la red, dando mucho de qué hablar, amigos, y por supuesto, esto tiene con mucho debate en las redes, los documentos filtrados desde el Pentágono, y según los datos, expertos concluyen que el país del norte y el bloque militar estarían presuntamente inmersos en el conflicto con China. Según lo que se ha difundido, hay casi 100 miembros militares en el terreno de batalla, se habló de uno de los 50 efectivos del Reino Unido que estarían también operando, además de señalar que estarían también en misión unidades especialistas del norte y 15 unidades de Francia. Recordemos que en muchas ocasiones, muchos medios, incluso occidentales, analistas, politólogos, vienen hablando de lo que hay detrás de toda la ayuda militar del bloque, que es una guerra secreta contra los rusos. Desde la cartera de exteriores, en Rusia lo han llamado la guerra híbrida, lo ha dicho el mismo ministro de Exteriores, Sergi Larró. Y según lo han dicho también desde el Crenlim, ellos dicen que dispone de documentos que involucrarían la participación de Naciones de la Alianza en el conflicto. Esto fue lo que dijo recientemente el jefe del Pentágono, Lute Austin, respecto a qué pasó, cómo fue que se filtraron estos documentos de alta confidencialidad para el norte. Uno, nos trajo esto muy en serio y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros destacados aliados y socios y nada nos impedirá mantener a nuestra nación segura. En esto también se habla de los supuestos 40.000 cohetes que ofreció Egipto para Rusia y que el mismo Crenlim recientemente tachó como un bolo estas informaciones divulgadas a través de estos documentos. Según Lute Austin, jefe del Pentágono, dicen que están trabajando duro e investigando para esclarecer la fuga de esta información. Un lugar de la web y dónde exactamente y quién tenía acceso a ese momento, no lo sabemos. Les diré que nos tomamos muy en serio y vamos a continuar investigando, vamos a revisar cada piedra hasta que encontremos la fuente de esto y cuál es su alcance. Algunos expertos dicen que una cosa es monitorear a tus enemigos y otra cosa es hacerlo con los aliados. Pero uno de los que pegó el grito en el techo ha sido uno de los fuertes aliados del norte en Asia y que recientemente hicieron ejercicio militar a gran escala. Y esto para nada la filtración de estos documentos les ha caído bien y han exigido respuestas por parte del Pentágono sobre todo en el tema de la expiación a los mismos aliados. La verdad es que profundamente que la principal agencia de Estados Unidos haya estado espiando a los aliados como nuestro país. Desde Israel han expresado que su agencia de inteligencia sería incapaz de traicionar a Benjamín Netanyahu pero luego de todas las manifestaciones al parecer y según los expertos eso sería la manzana de la duda o de la discordia entre el norte e Israel. Según el documento habla que China ya estaría lista para entrar en el conflicto de Ucrania en cuanto a un ataque a gran escala lastime el territorio ruso. Aquí hay que hacer un comentario no es nuevo que China en el caso escuchen bien en el caso de un ataque a su aliado fuerte estamos hablando de Rusia por parte de otro país pongamos ejemplo la OTAN de llegarse a comprobar es un ejemplo una hipótesis de llegarse a comprobar un ataque por parte de otro país a Rusia y que escale la situación de verificarse pues el pacto de amistad y también que es de cooperación militar conllevaría a China a entrar a defender a su par ruso si se presentara un conflicto entre potencias lo mismo que pasa con la OTAN que tiene el artículo 5 de la fundación del bloque militar en donde también dice lo mismo si hubiera un ataque de naciones externas a alguna nación que integra el bloque militar pues sencillamente todos responderían porque un ataque a una nación es ataque a todos los países que conforman la alianza lo cierto es que China ha negado que quiera entrar en el conflicto al contrario ha estado promulgando que quiere presentarle al mundo o ya le presentó a Putin su propuesta de paz para que el conflicto termine todo indica que el pentagono está diciendo que el contenido difundido no es real y que esto lo han aprovechado para modificarlo pero a decir verdad y por lo que se ven en muchos foros en muchos contenidos en muchas publicaciones de lo que está pasando al parecer es difícil de creer que esto se les haya pasado por el frente y no haberse dado cuenta pero escuchen en las últimas horas quien funge como funcionario de la cartera de la defensa en Estados Unidos estamos hablando del portavoz del pentagono John Kirby ha dicho recientemente declaraciones aclaratorias en el sentido de que no hay pruebas de que Egipto no ha enviado este tipo de armamento para Rusia información que fue dada a conocer por el medio de Washington Post luego desde el Cairo salieron a desmentir esta información en medios locales y el portavoz pues sale a calmar las aguas turbias entre Cairo y Washington para bajar un poco las tensiones luego de dársel a conocer este tipo de informaciones a través de estos documentos vamos a hablar de la investigación que está realizando el pentagono y esta información es reciente y sale pues a partir de la publicación de los documentos que se han filtrado desde el interior del departamento de la defensa de los Estados Unidos y a partir de una investigación del periódico de Washington Post que reveló el presunto autor de la filtración de los documentos clasificados la inteligencia en el norte según las declaraciones del miembro de un grupo en el que se compartieron los documentos sería un trabajador de la base militar según la fuente el periódico miembro del grupo privado en servicio de mensajería en el servicio de mensajería Discord sería el presunto autor de las filtraciones se habla que corresponde a un hombre de entre 20 y 25 años que durante meses envió a sus compañeros del grupo de chat los documentos primero reducidos a mano digamos y después mediante fotografías en el grupo que se compartió estos mensajes que se creó durante la pandemia en la red de mensajería más popular para los jóvenes y adolescentes amantes de los videojuegos es habitual también que los servicios de streaming según el miembro del grupo en su chat había más de 20 personas en su mayoría hombres y mujeres y jóvenes adolescentes que compartían la ideología digamos afines y estaban más alineados si se quiere al partido republicano contrario a los demócratas y quizás por esto también está un poco ligada a la filtración que ha surgido del presunto o autor de este grupo de discord que habría ido explicando a los otros miembros el significado de la jerga militar en estos documentos si se habría captado de estar revelando cosas que el gobierno no quiere que sepan recordemos que estos archivos que se han filtrado que se han filtrado tenían la etiqueta de muy secreto y cual si fuera una película la etiqueta del top secret el miembro del grupo también había afirmado que no envió nada por error y que sabía con certeza lo que estaba haciendo y que conoce el nombre real como la ubicación del presunto autor de la vista de filtraciones aunque expresaron por el momento de la investigación va a continuar hasta que efectivamente tengan la certeza de todo lo que se está diciendo Estados Unidos anunció que está transfiriendo los últimos paquetes de municiones y equipos para Ucrania está enviando los últimos paquetes de ayuda militar antes de la ofensiva propuesta según el New York Times el Pentágono calificó los últimos envíos de ayuda militar anunciados por la administración de Biden el 20 de marzo y el 4 de abril como la final de apoyo ya que los aliados de Kiev carecen de municiones para satisfacer las necesidades actuales del país y sus propias reservas están críticamente bajas así lo informó el New York Times citando una fuente del Pentágono en este sentido el secretario de la defensa de los Estados Unidos Agustin se reunirá pronto con sus homólogos de 50 países en la próxima cumbre en Ramstein Alemania para discutir la situación el periódico enfatiza en que se espera que la reunión entre los ministros de las defensas se centre en el suministro adicional de artillería y municiones para el agotado sistema de defensa aérea ucraniana las tropas ucranianas están casi rodeadas en la ciudad de Arteomox o conocida como Bakhmut en la parte occidental por las tropas rusas y el grupo Wagner han dicho las autoridades en Donetsk que los militantes que repelen los avances rusos no tienen posibilidad de retiro según el funcionario Jan Gagin asesor de la república del Donetsk dice que los conquistas son feroces y afirma que las tropas de Zelensky están casi rodeadas ya que todos los caminos que conducen a Bakhmut están siendo en su totalidad controlados por las tropas rusas las cosas se complican aún más para las tropas de Zelensky pues según él lo que está diciendo el funcionario han impedido la llegada de municiones y alimento para las tropas que combaten con los Wagner y el ejército ruso y desde la visión del representante de Donetsk dice que la contraoficativa tan mencionada por parte de Kiev podría estar en las puertas del fracaso debido a la falta de equipos y reservas de municiones así como de mano de obra el enemigo fue expulsado a las afueras del oeste de Artyomox ahora hay feroces batallas allí las fuerzas armadas de Ucrania están casi bloqueadas debido a que todos los caminos que conducen la ciudad están controlados por nuestra artillería podemos decir que las tropas ucranianas en Artyomox no tienen retaguardia su retirada es actualmente imposible por estos caminos según expresan desde el Kremlin adocen que le dan total confianza a las tropas del ejército ruso a pesar del inminente involucramiento de la alianza con Ucrania luego de la publicación de los documentos filtrados desde el norte Rusia podría destruir todos los Himars polacos en la frontera con la nueva artillería que ha sido desplazada por parte del ministerio de la defensa de Rusia dice este informe que Rusia podría eliminar los sistemas de lanzacohete Himars polacos cerca de las fronteras a través de las misiones que tendría el ejército ruso el informe dice que la capacidad de supervivencia de los sistemas Himars polacos cerca de las fronteras de la región de Kaliningrado será de solo unos minutos y esto en el contexto de un nuevo regimiento de artillería que ha sido llevado allí a Kaliningrado el ejército ruso niega por completo la ventaja o no le dará tiempo de respiro a Polonia con el inicio de las entregas de estos equipos de los Estados Unidos debido al despliegue de montaje de artillería autopropulsados y sistemas de cohete de lanzamiento múltiple así como la presencia de radares de contrabatería de largo alcance en Rusia el ejército ruso podría extender esta advertencia con un ataque en la región de Kaliningrado que bueno está por demás es decirlo que en caso de alguna agresión serían utilizadas esta artillería para defender la frontera con Rusia y Polonia según lo que está diciendo el comunicado por parte del Ministerio de la Defensa hasta la fecha los modernos cañones autopropulsados rusos Koalitsiya S.B. así como los múltiples sistemas de cohetes de lanzamiento con municiones ajustadas de acuerdo con las datos satelitales son adecuados para destruir los sistemas HIMARS dado el alcance de estos equipos rusos en respuesta a cualquier amenaza de Polonia las posiciones HIMARS serían destruidas después de que el ejército ruso detecte lanzamientos de misiles en territorio ruso últimas horas se ha conocido que China planea cerrar el espacio aéreo al norte de Taiwán del 16 al 18 de abril informó este miércoles la agencia británica Reuters citando cuatro funcionarios familiarizados con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato según las fuentes en las que se encuentran fuera del país asiático la medida de Pekín interrumpiría la región de información de el vuelo de la mencionada zona de la isla asimismo detallan que se desconoce el motivo de dicha posible restricción una de las fuentes que es un alto funcionario asegura que esto afectaría el 60 y 70% de los vuelos que se operan entre el noreste y el sudeste de Asia así como los vuelos que se realizan entre Taiwán y Corea del Sur Japón y América del Norte de acuerdo con Ops Group una cooperativa de la industria de aviación que asesora los riesgos de los vuelos las restricciones impuestas el pasado mes a raíz de los ejercicios militares de China provocaron interrupciones significativas en los viajes aéreos de la región e incluso algunos pilotos se vieron obligados a llevar combustible adicional como presidenta represento a mi país ante el mundo tanto si visito a nuestros aliados como si transito por Estados Unidos para interactuar con nuestros amigos internacionales no es solo una práctica a largo plazo sino también la expectativa del pueblo de Taiwán sin embargo China usa esto como excusa para lanzar maniobras militares causando inestabilidad en Taiwán y en la región la noticia llega los días después de que el gigante asiático finalizara los ejercicios militares a gran escala en torno a Taiwán y en respuesta a la visita a California de la líder taiwanesa Tsai Jingwen que realizó el miércoles pasado donde se reunió con Kevin McCarthy presidente de la Cámara de Representantes en donde tocaron asuntos en la cuestión del suministro estadounidense por ejemplo de armas a Taipei China tomará medidas enérgicas para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial Taiwán es una parte inseparable del territorio chino no existe el llamado ministerio de defensa taiwanés el coronel Chi Ji portador del comando de operaciones oriental de China explicó que los ejercicios representan una advertencia seria contra las fuerzas separatistas que quieren la independencia de Taiwán y que actúan en conveniencia con fuerzas provocadoras externas asimismo calificó las maniobras de acción necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de otro lado Xi Jinping en las últimas horas han pedido al ejército chino prepararse para acciones de combate real las palabras del mandatario llegan tras el término de una maniobra militar a gran escala de Pekín cerca de Taiwán la información dice que el presidente chino Xi Jinping lo dijo el martes el ejército de liberación popular de China necesita intensificar la preparación para acciones combativas reales fue lo que dijo este miércoles la televisión estatal de la nación asiática cito las palabras de el funcionario del gobierno chino es necesario reforzar el entrenamiento militar orientado al combate adherirse al adiestramiento dirigido a la guerra profundizar la investigación sobre cuestiones bélicas y operativas e innovar los conceptos métodos operativos de la guerra y el adiestramiento cita CCTV las palabras de Xi durante una inspección a la oficina naval del comando del teatro sur en la provincia del cantón paralelamente el mandatario también acentuó que el ejército popular de liberación deben de mejorar las capacidades para afrontar y responder a situaciones complejas de forma oportuna y apropiada para defender firmemente la soberanía los derechos marítimos y los intereses del país muchísima atención porque en las últimas horas se conoce la información a través de medios eslavos acerca de un misil balístico intercontinental que ha aprobado el país ruso para desarrollar nuevos sistemas estratégicos se trataría de la primera prueba del armamento intercontinental balístico desde que Moscú suspendiera oficialmente a finales de febrero su participación en el tratado de reducción de armas estratégicas conocida también como START o nuevo START la información que ha entregado el ministerio de la defensa de Rusia en las últimas horas dice que las fuerzas de misiles estratégicos del país realizaron este martes un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desde el polígono de Kapustinjar en la región sureña de Astrakhan según el comunicado del ministerio los objetivos de lanzamiento los cumplieron plenamente lo que habría permitido la precisión del diseño y las soluciones que van a ser utilizadas en el desarrollo de los nuevos sistemas de misiles estratégicos dice el comunicado detallando que la carga útil del misil alcanzó un objetivo simulado en el campo de pruebas en Sarichagán en la república de Kazajistán se trata de la primera prueba del armamento intercontinental balístico desde que Moscú suspendiera oficialmente a finales de febrero la participación como se los dije de la reducción de armas estratégicas START-3 o nuevo START el presidente Putin explicó en ese entonces que para reanudar su participación Moscú debería de entender cómo se contabilizará el arsenal conjunto de la OTAN el START-3 fue firmado en Praga en 2010 por los entonces presidentes de Rusia y de Estados Unidos Dmitry Medvedev y Barack Obama respectivamente y entró en vigor en febrero del 2011 el convenio el último control de armas estratégicas entre estas dos potencias se rubricó con una vigencia de 10 años y a principios del 2021 ambas partes acordaron prorrogarlo sin condiciones previas llama mucho la atención amigos y escuchen bien este dato que está publicando medios eslavos y en la posición cambiante digámoslo así del presidente de la Comisión Europea estamos hablando de Charles Michael que en las últimas horas pues habló según los expertos en línea con el presidente Macron dice este titular presidente del Consejo Europeo la Unión Europea no puede seguir ciega y sistemáticamente a Estados Unidos los líderes europeos simpatizan cada vez más con la postura de Emmanuel Macron sobre una autonomía estratégica europea fue lo que dijo Charles Michael pero en Europa Central critican duramente al presidente francés dice este informe que Emmanuel Macron por una autonomía estratégica ha pedido para Europa que reduzca la dependencia de Estados Unidos fue lo que dijo este martes el presidente del Consejo Europeo en una entrevista que será publicada este miércoles y cuyo extracto adelanta el periódico político si bien Macron habló en nombre de Francia sus puntos de vista reflejan un cambio creciente entre los líderes de la Unión Europea aseguró Michael en términos de autonomía estratégica ha habido un salto adelante en comparación con hace algunos años tras su visita de Estado a China el presidente francés enfatizó la importancia de limitar la dependencia de la Unión Europea hacia el norte y evitar que el bloque comunitario sea arrastrado como un vasallo del país norteamericano a la confrontación entre Washington y Pekín muchísima atención porque Suiza se negó a congelar activos rusos a pesar de las presiones que vienen recibiendo por parte del gobierno norteamericano la información dice que el país suizo se niega a congelar activos rusos comentó Helen Buldiger Artieda quien funge como la nueva secretaria de Estados para Asuntos Económicos del país elbético en una entrevista concedida este martes a Newe Surker Seitung el periódico local le preguntó la opinión sobre las más recientes declaraciones de Scott Miller embajador del norte en Berna en las que acusó a la SECO de no tomarse lo suficientemente en serio las sanciones contra Moscú asegurando que podrían bloquear de 55.360 a 110.721 millones de dólares en fondos rusos el comunicado que dio la funcionaria fue que están haciendo un buen trabajo y que tienen un equipo que hace un esfuerzo extraordinario explicó Buldiger Artieda cuando nos reunimos a nivel técnico con la Unión Europea Reino Unido y también con Estados Unidos nunca escuchamos este tipo de críticas añadió en este sentido indicó que obviamente hay malos entendidos ya que la cifra dada por Miller fue una estimación de los fondos rusos bajo gestión que circuló inicialmente y no un dato ofrecido por parte de la administración asimismo aclaró que no todos los rusos estaban sujetos a sanciones sino una sola pequeña minoría detallando que Suiza ha congelado 8.304 millones de dólares lo que supone un tercio aproximadamente de 23.495 millones de dólares congelados en toda la Unión Europea ¿Por qué Suiza debería hacer un trabajo descuidado? continuó diciendo a Estados Unidos y a todos los países socios si tienen alguna información útil bríndenosla haremos un seguimiento de ello hasta el día de hoy tampoco hemos recibido nada de los Estados Unidos por último la funcionaria agregó que desde el gobierno federal no le dictaba ningún banco o empresa que clientes podrían mantener relaciones la confiscación de bienes privados no está permitida en Suiza a menos que se tengan antecedentes penales comprobados concluyó la funcionaria bueno muchísima atención porque esta noticia pues no es muy buena para el comportamiento del dólar sobre todo en Rusia el yuan desplazó al dólar en la bolsa de Moscú según lo está dando a conocer el banco central sobre la situación financiera en Rusia han dado a conocer que la proporción del yuan chino en la bolsa de Moscú alcanzó un máximo que lo han catalogado como histórico desplazando a la moneda norteamericana como principal divisa que cotizaba en este mercado como se los digo según se desprende del informe que ha entregado mensual sobre la situación financiera en Rusia el banco central según el comunicado desde la institución precisan que la moneda china representó el 39% del volumen total de las operaciones que fueron realizadas en marzo en la bolsa lo que representa una subida del 2% en comparación con febrero haciendo un total de la suma de las compras de yuanes por persona física dice el informe llega a los 40.700 millones de rublos es decir unos 495.2 millones de dólares mientras la cuota del dólar pasó en el último mes del 36% al 34% los participantes en el mercado siguieron reduciendo el volumen de las transacciones en divisas en las operaciones de cambio explicó desde el banco central ruso las divisas que son llamadas tóxicas aludiendo a que las sanciones occidentales contra moscú dificultan el uso del dólar o la moneda como el euro para transacciones de sujetos económicos rusos con sus socios extranjeros recordemos que a finales de marzo el presidente putin indicó que moscú iba a utilizar el dólar pero que las sanciones forzaron el proceso de la desdolarización y en ese sentido considera que eeuu se está disparando en el pie con el uso del dólar como agua para servir a consideraciones políticas momentáneas en ese concepto dice putin reitera la apuesta de moscú por incrementar el uso del yuan para comerciar con otras naciones al tiempo que aumentará las transacciones en divisas que el kreling considera fiables en las últimas horas se conoce que eeuu dará tanques abram adicionales y vehículos de comparte de infantería esto lo ha dicho el primer ministro de polonia que anunció los planes del norte para aumentar el suministro de equipo militar ucrania incluidos los tanques de brams y los vehículos de comparte de infantería bradley la declaración se hizo como parte del apoyo a ucrania por parte de los aliados occidentales en el contexto de las tensiones regionales en curso según el ministro mora viecki la medida que está implementando el norte demuestra el compromiso de garantizar la seguridad y la estabilidad de la región así como apoyar a los aliados en europa del este la asistencia militar ucrania según se fortalecerá la defensa del país y aunque no se indica el número exacto de tanques blindados de transporte de personal que se van a suministrar a ucrania se habla que está hablándose de un lote pequeño según lo que está diciendo había punto pro los abrams y los vehículos de combate de infantería bradley son vehículos principales del equipo militar norteamericano y se entrega a ucrania podría conducir a una escala adicional dicen los editores del diario especialmente porque la parte de la federación ha declarado en anteriores ocasiones que el suministro de armas o ucrania es inadmisible enfatizando que esto solo aumentará las tensiones mucha atención porque es noticia en las últimas horas la acción que han tomado personas que bueno las autoridades en que están investigando quienes estarían detrás de la quema de un tren que es es utilizado por las tropas AFU para transportar equipo militar se supo que un incidente ocurrió en una de las estaciones de trenes importantes en la región de Kiroborad en Ucrania más específicamente en la estación de Namenka que se encuentra en el distrito de Kropivnipsky según la información recibida de fuentes locales allí se produjo un incendio en el depósito de locomotoras ubicado en Namenka en el momento de la conflagración había una locomotora y se estaba utilizando para transportar equipo militar ucraniano sorprende el fuego que habría sido provocado por ciudadanos de la zona aparentemente hasta la hora que estamos grabando el video no hay todavía declaraciones por parte de Kiev los trabajadores del depósito intentaron apagar por su cuenta la conflagración pero no tuvo éxito y se sabe que allí se destruyó el material ferroviario en la estación lo que obligó a los empleados a tomar medidas para sacar la locomotora donde estaba siendo reparada a pesar de todos los esfuerzos realizados en las instalaciones de la locomotora sufrieron afectaciones y daños importantes el fuego causó daños en el equipo eléctrico y ahora están esperando los informes de lo que va a ser la reparación del equipo ferroviario que fue dañado en la estación de Namenka hay información de que el incendio pudo haber sido planificado contra el equipo que utiliza Kiev para transportar armas, municiones y personal de las fuerzas armadas de Ucrania y aparentemente esto se lo podrían indigar a partidarios de Kirovograd que podrían haber estado detrás de lo sucedido mucha atención porque se ha informado de un nuevo regimiento de artillería en la región de Kaliningrado que incluye obuses y sistemas de cohete de lanzamiento múltiple ha informado Itzbestia citando una fuente del ministerio de la defensa ruso el nuevo regimiento pasó a formar parte de la 18ava división de fusileros motorizados de la guardia según la información los artilleros realizan disparos de entrenamiento a objetivos estáticos en tierra y también practican impactos a objetivos marítimos en movimiento el historiador militar Dimitri Boltenkop señaló la importancia de este desarrollo ya que la región de Kaliningrado comparte una frontera común con los dos países hostiles Polonia y Lituania así como una extensión de la costa marítima y en este sentido según editores eslavos los artilleros rusos deben de poder alcanzar objetivos solamente en tierra sino también en el mar Boltenkop señala que la derrota de objetivos navales requiere la capacidad de disparar objetivos marinos que se mueven rápidamente más allá del horizonte el personal militar estaría mejorando la interacción entre los artilleros operadores de vehículos aéreos no tripulados y los pilotos de la aviación para contrarrestar de manera efectiva las amenazas en la región se habla que la 18ava división de fusileros motorizados de la guardia es el componente importante de las fuerzas armadas rusas la división es parte del distrito militar occidental y que tiene su sede en la región de Kaliningrado se componen además de fusiles motorizados artillería antitanque y otras unidades la división realiza serie de tareas claves incluida la seguridad de la frontera rusa con Polonia y Lituania así como la protección de la costa del mar y la cooperación con otras ramas de las fuerzas armadas para garantizar la defensa del país ruso